Los políticos que descalifican las encuestas serias e insultan a quienes las hacen son siempre candidatos perdedores, regularmente corruptos, indignos exponentes de la clase política tradicional que tiene al Estado en la bancarrota moral. Para quienes se preguntan hoy por qué en 2023 vamos a presentar dos encuestas políticas en la segunda vuelta electoral, la respuesta es que la democracia en Guatemala está en peligro. Las elecciones de 2023 llegaron con las sombras, las trampas y los golpes de las épocas políticas más oscuras de nuestro país.